¿Tú sabes dónde encontrarme para que termines como Randy Orton? El episodio 1301 y número 30 de este año fue celebrado y grabado desde el CHI Health Center en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Empezamos el show con el linaje en el backstage donde Nick Aldis les dijo que por sus acciones de la semana pasada, pues Tangaloa sufrió una lesión en su ojo, así que no podría competir hoy en la ruleta rusa, así que les pediría que se vayan de la arena. Esto molestó a Tamatunga, pero solo si cual lo tranquilizó y dijo que es cierto que Tangaloa es parte del linaje, pero Jacob Fatu también lo es, así que pues él le puede reemplazarlo para el combate si le gusta a Nick Aldis, así que Nick aceptó y dijo que Jacob Fatu reemplazará a Tangaloa oficialmente, después solo si cual le dijo a Jacob que recupere los títulos en parejas para el linaje. Después vimos a L.A. Knight donde diría que estamos a una semana de Summer Glam, la semana pasada Santos Escobar ni siquiera se acuerda de cuántas veces lo ha tumbado, y no importa en qué lugar esté, él siempre será el dueño del juego, porque es la megaestrella L.A. Knight, yeah. Así que vámonos ahora con el primer combate de la noche, Santos Escobar se enfrentaba a L.A. Knight, empezaría a Knight con unas tacladas, pero Santos lo atrapera en un candado, después lo llevó al esquinero para darle de golpes, pero Santos lo bajó para ahora darle de machetazos, incluso le hizo un suplex para buscar una cruceta, pero Knight alcanzó la cuerda y contestó con golpes. Aún así, Santos lo mandó contra las cuerdas para que Electra le dé una cachetada y le hizo un 6-1-9. Regresando de los comerciales, Santos seguiría castigando a Knight con una quebradora, pero Knight contestaría mandándolo a la esquina, donde lo pisó, y le dio su rodillazo, después lo atrapó en una DDT. Se iba a meter a Electra otra vez, lo que aprovechó Santos esquivando el VFT, se metió de nuevo a Electra, y ahora entró Logan Paul, pero Knight le dio primero un lazo, después esquivó el remate de Santos para hacerle el VFT para llevarse la victoria. Después del combate, Logan Paul se metió a atacar a L.A. Knight, donde L.A. empezó a dominar, pero Santos le dio un rodillazo, incluso le dio la mano a Logan Paul para darle de pisotones a Knight, y al final Logan voló con una plancha dejando mal parado a L.A. Knight. Después entrevistaron a Naomi, donde diría que no sabe por qué Blair Davenport la trata así, nunca le ha hecho nada, pero tiene algo preparado para ella, y no solamente para que sienta el glow de ella. Después llegaron Bianca y Jade, donde la saludaron, y dijeron que van al ring, para ver qué quieren las supuestas campeonas Isla y Alpha Fire. Luego nos recordaron que la siguiente semana, el viernes, habrá un kickoff o conferencia de prensa de SummerSlam, y será antes de SmackDown. Todavía atrás, ahora Logan Paul diría que lo que le hizo, solamente fue una probadita de lo que le hará a L.A. Knight en SummerSlam, ya que es en su casa, Cleveland, toda su familia y amigos estarán ahí, y con una llamada le darán la bienvenida a L.A. Knight. Y estará luchando contra la mega estrella de las redes sociales, y no está para nada arriba de él, yeah, o bueno, como dice ese pendejo. Vámonos ahora con Bianca y Jade Cargill en el ring, tomarían el micrófono, y Bianca dijo que Isla y Alpha están evitándolas, y se supone que serán ahí, pero, pues, ¿dónde están? Así que Jade también les dijo que salgan, y pues hizo no su música, pero entraron por atrás atacándolas, donde les dieron de pisotones y patadas, pero no salió también el ataque, porque al final Bianca primero sacó a Alpha Fire, y al final Jade cargó a Isla Down lanzándola sobre ella, quedándose con el ring. Después vimos un video repasando el tour de la WWE en Japón, donde incluso aparecieron Asuka y Meiko Satomura. Otra vez atrás veríamos a los Profits preparándose para su combate, donde llegó el boxeador Terence Crawford, donde les dijo que los estará viendo esta noche, y pues esto emocionó a los Profits. Ahora vimos a Tiffany y a Nia Jax, donde la reina del ring le dijo que no se preocupe, ya que le conseguirá un nuevo maletín para ella. También le pediría que no canje el maletín contra Bayley, y también le dijo que estaba bien, ya que lo único que quiere es vengarse de Bayley hoy. Vamos ahora con la ruleta rusa en equipos para tener nuevos retadores por los campeonatos en parejas de la WWE, donde empezaron Baron Corbin y Apolo Cruz contra Ángel y Berto. Empezarían con todo Berto y Ángel, donde Berto sacó a Apolo mientras Ángel se encargó de Corbin, donde le dio de golpe y logró sacarlo para que Berto se lance con un tope tomando la ventaja. Regresando de los comerciales, Corbin lanzaría a Berto contra el esquinero, para que ahora entre Apolo, donde le hizo tres suplexes seguidos a Ángel. Volaría, pero Ángel le dio un rodillazo y una quebradora donde casi gana. Corbin detuvo la cuenta y mandó a Berto contra la barricada, y ya en el ring atrapó a Ángel en el End of Days para llevarse la victoria, eliminando al legado del fantasma. Ahora entraron los Street Profits, donde Apolo estaría esquivando a Montez hasta que Montez le hizo un back suplex, aunque cayó más que nada con el cuello. Ahora Ángel se lució con un lazo, pero entró ahora Corbin, se dio de golpes con Montez, donde logró sacarlo, y voló Corbin con ayuda de Apolo, haciendo una plancha. Regresando de los comerciales, Corbin seguiría dominando a Montez con un suplex y un lazo, y ahora entró Apolo Cruz, donde intercambió patadas con Ángelo. Corbin volvió, pero Montez lo sacó, y Apolo sacó a Ángelo, y pues los dos volaron con un tope con giro. Ángelo detuvo a Apolo con un derechazo, y lo remataron con el rompeespinas de esnucadora para llevarse la victoria. Ahora entraron Pretty Deadly, donde Kit Wilson casi gana con unos paquetitos sobre Ángelo, pero los Profits le hicieron unas contralonas donde lanzaron a Elton sobre Kit. Después Elton regresó con una clipeada para que Kit lo lleve a su esquina para que lo castiguen la pierna a Montez con patadas y rodillazos, y lo tuvieron así por un muy buen rato. Hasta que entró Ángelo con un lazo y un antebrazo, aplastó a Elton y le dio la enziguri, contestaría a Kit dándole una DDT, y aplastaron a Ángelo en su esquina. Incluso le hicieron un Ghostbuster, y en el final Montez sacó a Kit y remataron a Elton con la superdesnucadora para llevarse la victoria. Ahora de penúltimo entraron los Good Brothers, regresando de los comerciales, Karl Anderson estaría castigando a Montez, y se combinó con Gallows, donde lo tuvieron dominado con relevos cortos. Le diría de golpe si lo atrapó en un candado al cuello, Montez al fin contestó con una tornada DDT, y logró sacar a los dos para que regrese Ángelo Dawkins, quien voló con un mortal donde casi se pega con la mesa. Ya en el ring, Karl lo atrapó en un rompeespinas, buscaba en el Magic Killer, pero al final Angelo atrapó a Gallows en un paquetito para llevarse la victoria. Por último entraría el linaje, regresando igual de los comerciales, otra vez estarían castigando a Ángelo, donde incluso solo Sikoa lo atacó usando las cuerdas, pero Jiko Fatou se equivocó y se golpeó con la esquina, así que volvió Montez por donde le dio de lazos a Tamatonga y le aplicó un rompeespinas, le dio unas patadas y se lanzó con una plancha cruzada donde casi gana. Tomó altura, pero Tamatonga lo sacó con un superplex, todos se salieron del ring, pero al final Montez se lanzó con un gran tope con giro, pero falló la plancha sapo. Así que Jiko Fatou le dio un lazo y voló con un tope para Montez, le dio después una superkick y lo terminó rematando con la Zambuida Samuana y un Moonsault para llevarse la victoria, y también llevándose la oportunidad titular por los campeonatos en parejas. Regresando de los comerciales, vamos ahora con Theory y Grayson, que dirían que le pudieron ganar a Cody y a Kevin si no hubiera sido por Terence Crawford, así que le dijeron que salga ya de una vez que andaba pasando por el backstage, esto para que se disculpe con ellos, y pues si salió el boxeador, se metió al ring y los encaró, pero Grayson le dijo que lo que hizo la semana pasada fue una falta de respeto, ya que le dio una silla a Cody y que se disculpe no solamente por eso, sino porque piense que es parte del mismo ring donde está A-Town Down Under, es un gran boxeador, pero le amenazó que si da un paso más, pues Theory lo va a noquear, esto molestó obviamente a Austin Theory, pero Terence primero le dio un golpe donde lo dejó noqueado, y pues Grayson, pues al mejor se fue. Vámonos ahora con una entrevista a Cody, quien estaba desde Japón, diría que cumplió su palabra sobre que llevaría ese campeonato a varias partes del planeta, miró hacia el pasado y recordó que casi pierde el main event de WrestleMania, pero la gente lo recuperó para él, derrotó a Roman para hacer lo que se propuso, o sea terminar su historia, lo hizo rodeado de amigos, el linaje ya no existía, pero hay una nueva versión, son una manada salvaje que se da un festín, el caos reina sin un león que lidere la manada, está ahí solo Zicoa, sin sus amigos, Randy y Kevin Owens fueron destruidos, ir a Somerclam como un hombre en una isla, un hombre que tiene las cartas en su contra, que debe luchar con todo lo que tiene para ser campeón, le debe a la gente que el campeonato no caiga en manos del linaje, solo es peligroso, se declaró el jefe tribal, está dispuesto a asumir esa responsabilidad, y hará lo que sea por lo que quiere, solía pensar que Zicoa no estaba listo, pero ahora es diferente, no está seguro, necesita verlo a los ojos, antes de que se enfrenten en Somerclam, lo retó a un careo la siguiente semana para verlo a los ojos y saber qué clase de hombre es, así podrá saber si está listo porque en el momento de soledad que Cody vive, él sabe que personalmente sí lo está. Y como siempre antes del main event tuvimos la clase cartelera, donde la siguiente semana tenemos la lucha por los campeonatos en parejas femeninos, Alba Fire y Sla Down contra Bianca Blair y Jed Cargill, y también lucha por los campeonatos en parejas masculinos, DIY contra Tama Tonga y Jacob Atú, también tendremos el regreso de Logan Paul a su casa, o sea Cleveland, ahora entrevistaron a Andrade, donde diría que está pensando en el campeonato de los Estados Unidos, pero llegaría Carmelo Hayes, donde le diría que esto no se ha acabado, aunque ya le ganó, así que Andrade le ofreció otro combate y le quería dar la mano, pero a Carmelo lo rechazó y le dijo que así estaba bien. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event, luchan parejas Bailey y Mia Jim contra Nia Jax y Tiffany Stratton, pero antes del combate mientras entraba Mia Jim, Nia Jax y Tiffany la atacaron por la espalda, así que apareció Bailey con un palo de kendo detenido el ataque, pero aún así cedió el combate, empezaría Bailey con los golpes sobre Tiffany hasta que le dio una tecleada, pero aún así Bailey seguiría dominando con unos lazos y unos codazos, después le dio unas patadas a la esquina y la lanzó contra Nia Jax, pero aún así seguiría dominándola, Bailey contestaría con una desnucadora en las cuerdas, pero Nia atacó a Mia Jim con una zambuida samuana, esto distrajo a Bailey y lo aprovechó Tiffany con un pisotón, y regresando de los comerciales seguirían castigando a Bailey donde la aplastarían en la esquina y también le aplicaron una controlona, Bailey atraparía a Tiffany en un suplex y ahora sí volvió Mia Jim, que le hizo un face first a Tiffany, incluso voló con un tope sobre Nia Jax, volvería a Bailey con un rodillazo y voló con su codazo, y en el final del combate Nia Jax mandó a Bailey contra Tiffany Stratton para que le dé un maletinazo y la remató con su centón para llevarse la victoria sobre la campeona. Y por último vimos a Solo Sikua, donde dijo que sí verá a Cody la siguiente semana, el mismo día donde tendrán de nuevo los campeonatos en parejas y un día antes de que se convierta en el campeón mundial, él terminará el trabajo y si Roman tiene un problema con eso, sabe dónde encontrarlo, y le diría a Cody que terminará como sus amigos Randy y Kevin, y con esta promo se terminó el show. Pero antes de irnos, nada más cabe resaltar que el show, como mencionamos, al inicio fue grabado la semana anterior debido a que mucho talento de la WWE está en Japón, por un tour que hicieron por allá. Y bueno banda, hasta aquí llega el resumen de WWE SmackDown, recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan ningún video, y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario, todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas, y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos, o también pueden ayudarnos con los supergracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla, y ellos son los que nos ayudan muchísimo, impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir. Y son Luis Gómez, Monaca, Humberto, Homero, Bray Wyatt, Alexander, Pokémsa, Luis Fernando, Carlos Landino, Erwin Rockstar, Luis Cordero, Teoremat, Mario Gatica, Genaro Tavares y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho, y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!